Listo, vamos a trabajar el abdomen, les voy a enseñar los mejores, los mejores ejercicios para el abdomen, listo mujeres, muy buenas noches, muy buenas noches, muy buenas noches, grupo, muy buenas noches, vamos a agarrar toda, 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 listo, ya se acabaron de conectar las que nos faltaban, listo, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy, nuestra clase del día de hoy, listo, ya tienen el palo, ya tienen el palo, sí o no, ya tienen el palo, sí o no, se pararon las piernas, más, eso, desde allá, de atrás el equipo trabaja todo bien, sí, listo, separamos las piernas, palito en el centro y arrancamos calentando, vamos a subirle un poco a la música, un poco a la música, vamos a subirle, talones arriba, aquí, vamos, a calentar, a calentar, porque nos fuimos con nuestra clase de abdomen, mujeres, listo, vamos a calentar, vamos a estirar, vamos a calentar, vamos a estirar, eso, vamos a calentar, vamos a estirar, ahí, muy bien, bien, eso, eso, aquí, brazo, yo voy con el derecho, ustedes con el izquierdo, aquí, estiro, 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 eso sí, muy bien, cambio, estiro, estírenme ese brazo, bien arriba, bien arriba, listas o no listas para nuestra clase del día de hoy, eso, listo, hay un destor, palito al frente, y una bajada, una cena, una cena de esta clase, si usted no sabía que teníamos clase de abdomen, peguece, peguece ya, clase, vamos para el otro lado, vamos a tener una clase excelente, una clase buenísima, pero buenísima es buenísima, listo, separamos piernas, vamos a bajar, a tocar el piso, ahí hasta donde llegue, vamos, bajamos, 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 eso sí, muy bien, listo, ahí donde estoy, palito arriba, flexión un poquitico las piernas, flexión un poco las piernas y me voy para un lado, eso, me voy para un lado, muy bien, me voy para el otro lado, estírenme las piernas, digo los brazos, los brazos, eso sí, eso, ahora mírame acá, los hombros, los hombros, círculo, 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 me están escuchando bien, si me están escuchando bien, si me están escuchando bien, si me están escuchando bien, den, corazoncito, corazoncito, hombros hacia atrás, ahora hombros hacia adelante, hazme un favorito, vale todo el volumen, confíenme que tenga todo el volumen, el volumen arriba del celular, listo, ¿se está cortando la interferencia? si me lo tengo que cargar un poquito, listo, nariz, eso, listo, muy bien, muy bien, ahora aquí, mírame, palito al lado, rodilla arriba, y subimos, 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 muy bien, eso, hago el cambio, voy hacia el otro lado, voy hacia el otro lado, listo, eso, voy hacia el otro lado, eso, listo, listo, mujeres, preparadas para la clase del día de hoy, me voy a quitar el micrófono, listo, porque me gusta hacer mi interferencia, y voy a hablarles fuerte, eso, último aquí, subimos talones, subimos talones, subimos talones, subimos talones, subimos talones, miren los pies, subimos los talones, subimos los talones, eso, sí, muy bien, ahora cabeza, círculos, háganme círculos con la cabeza, con la cabecita, eso, voy hacia el otro lado, círculos, muy bien, eso, la primera parte la vamos a trabajar con palo, la segunda parte la vamos a trabajar con silla, para darle ejercicios más fuertes al atome, listo, vamos a subir un poco la música, listo, marcha en el puesto, dale, sobre todo el volumen al celular, dale, ahí, eso, márchalo, una, dos, agarramos palito acá, síganos, vamos, miércoles, miércoles, en cuatro, en tres, en dos, miren aquí, una, dos, vamos mujeres, una super clase para el abdomen, llegó el día, conéctese, póngase ropa cómoda, ropa deportiva, vamos a agarrar toda, dale, aquí, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, vamos a subir un poquitito más a la música, así, una, dos, eso, síguelo, 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 eso, quiero que ustedes escuchen la música, vamos, eso, síguelo, míran aquí al frente, brazo, una, dos, una, dos, dale al frente, dale, 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 al frente, brazo al frente, estamos calentando, calentando, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, y doce, marcho y expuesto, vamos, marcho y expuesto, eso, en cuatro, en tres, en dos, rodillas arriba, mira, una, dos, dos, sube la rodilla, sube la rodilla, sube la rodilla, que estamos calentando, ya casi se viene lo fuerte, y ahorita se vienen tremendos ejercicios, para el platote, vamos, sigue un poquitito más, dale, arriba, 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 y, una, dos, tres, cuatro, cinco, ahí, eso, vamos, sube la rodilla, sube la rodilla, sube la rodilla, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, volvemos, arriba, dale arriba, dale arriba, dale arriba, dale arriba, arriba arriba, arriba arriba, arriba arriba, arriba arriba, vamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, ahora mira, abajo, una, dos, eso, aquí ya empezamos a trabajar el abdomen, pero estamos calentando, si o no, dale, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, ahora al frente, un, dos, dale al frente, dale al frente, una, dos, una, dos, una, dos, una, dos, dale al frente, al frente, si o no, una, dos, tres, cuatro, cuatro, tres, dos, ahora mírame, talón a la cola, vamos, talón a la cola, talón a la cola, vamos, vamos, nosotras Hilard, vamos, chendas, glássica, glássica, glásica, glássica, 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 updos, enviar a los viaj fais llegar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, fueras, doce, doce, trece, catorze, quince rodilla, sube la rodilla, sube la rodilla, sube la rodilla, sale, ahí, sube la rodilla, una, dos, sube la rodilla, vamos, 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 calentando porque se viene el abdomen, se vienen ejercicios para el abdomen, pégate a esta clase, sube el volumen al celular, ahí está el paso de agua, porque hoy vamos a sudar, eso, ahora mira, ojo, toco el talón, listo, lo tienes o no, tienes el ejercicio o no, eso, dale y, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, eso, mírame atrás, cinco, sube el talón, y toco el talón con el borde del espado, vamos, va conmigo o no va conmigo, prepárense porque estamos en lo fácil, estamos en lo fácil, listo, cuatro, tres, dos, una, eso, listo, ya calentamos, no más calentamiento, nos fuimos con el primer ejercicio de abdomen, aquí, valiendo agarras una mano, mano contraria, rodilla contraria, vean, esto, esto, quiero que me hagan esto, listo, cuánto vamos a hacer, diez, tres series, diez, tres series, listo, rodilla contraria, mano contraria, en tres, en dos, y en una, se fue, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cambio de lado, vamos, en tres, en dos, y en una, se fue, y una, dale, dos, tres, cuatro, 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 cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, llevamos una serie, nos quedan dos más, listo, en tres, va, en dos, y en una, se fue, y una, dale, dos, tres, cuatro, vamos, 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 cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, vamos al otro lado, en tres, en dos, y en una, se fue, y una, dos, tres, cuatro, dale, 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 cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, segunda serie completada, vamos por la tercera serie, ya estamos trabajando abdomen, mujeres, ya estamos trabajando abdomen, listo, en tres, en dos, y en una, se fue, y sube, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, muy bien, tres, en dos, y en una, se fue, y una, dos, tres, dale, 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 cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, terminamos el primer ejercicio, nos fuimos con el segundo ejercicio, listo, ya tienen seis, no, todavía no, ahorita comamos agua, y también ya no, todavía no está en mi agua, listo, ojo, mírame lo que vamos haciendo, mírame, aquí, mírame, ojo, un, dos, tres, cuatro, vamos a hacer veinte repeticiones, tres series, listo, vamos a mostrar, en tres, dos, y en una, se fue, y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, pilas con este ejercicio, mírenme, piernas separadas, flexiona un poquito, y el palo va hasta el lado nomás, acá atrás, no, listo, mirando para allá todo el mundo, voy por la segunda serie, en tres, en dos, y en una, se fue, y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, 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 dieciocho, diecinueve, veinte, voy por allá, voy por el otro lado, vale, la tercera y última, conmigo, dale conmigo, dale conmigo, en tres, y dos, y una, se fue, y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, segundo ejercicio completado, nos fuimos con el tercer ejercicio, van conmigo o no van conmigo, vean, yo empecé a sudar, yo no sé ustedes, pero yo ya, listo, vean, ojo, rodilla el pecho, el palo para un lado, una, dos, tres, cuatro, eso quiero que me hagan, listo, vamos, en tres, en dos, y en una, se fue, y una, dos, tres, cuatro, cinco, veinte, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, pillaron el ejercicio, lo agarraron o no, sube la rodilla y envía el palo para un lado, para un lado, listo, si yo subo la derecha, para donde mando el palo, pues para el lado derecho, esto, si subo la izquierda, pues va el palo para el lado izquierdo, van conmigo, no van conmigo, vamos con la segunda serie, son tres, o la segunda, puro abdomen, esto es puro abdomen, en tres, en dos, dale, y en una, se fue, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, diez, cuantas series nos quedan, una, una serie más, una serie más, una serie más que está en ejercicio, en tres, dale, en dos, y en una, se fue, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, diecinueve, inhalen por la nariz, exhalen por la boca, inhalen por la nariz, exhalen por la boca, vamos con el siguiente ejercicio, de una, de una, porque estamos, que nos trabajamos, vean, ojo, mirenme, ojo, cruzo, palo para un lado, mano contraria, si yo voy para el lado izquierdo, la tengo con la mano derecha, lado derecho, mano izquierda, listo, vamos a hacer cuantas, doce, cuatro series, doce repeticiones, cuatro series, puro abdomen, puro abdomen, en tres, en dos, y en una, se fue, una, dale, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tres, siete, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, estiren en el brazo, vigilenme acá, vean, vigilen el torso, vigilen el torso, yo no puedo hacer esto nomás, no, eso no, quiero que vigilen el torso, vean, esto, esto, para que se trabaje todo este abdomen, vamos, 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 segunda serie, son cuatro, en tres, en dos, y en una se fue, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, ahí nomás, que tal, tiene o no, dale, 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 si usted está en pijama, póngase rápido, una ropa, una, vean, un mono, una camisa y a trabajar, a trabajar, tercera serie, en tres, en dos, en una se fue, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, y dos, y en una se fue, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, y doce, muy bien, pasamos al siguiente ejercicio, siguiente ejercicio, mujeres, siguiente ejercicio, mírame, separa las piernas, agárrate acá, de los bordes, así, separa las piernas, flexiona, vamos a hacer esto, como si estuviera armando, una, dos, tres, cuatro, bien, bien atrás, bien atrás, bien atrás, bien atrás, listo, esto, vamos a hacer veinte, veinte, tres, diez, vamos, voy a ir estudiando los mejores ejercicios, los mejores, los que sí funcionan, en tres, en dos, y en una se fue aquí, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, dale, trece, catorce, quince, diez, dieciséis, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, ese ejercicio, es para el bordo que tienen acá, si, es para ese gordito, es para ese gordito, vamos a quemarlo, vamos a quemarlo, en tres, en dos, dale, y en una se fue, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veinte, cuantas series llevamos, dos, cuantas nos quedan, una, duro, 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 en tres, en dos, en una se fue, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, dale, quince, dieciséis, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, último ejercicio, último ejercicio, último ejercicio con palito, y pasamos a trabajar abdomen en una silla, también, para de acá, usted tiene, 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 gordito acá, este es muy buenísimo, palito, lo pongo aquí, la rodilla sube por el lado, y el codo pasa por detrás, vean, esto, miren, miren, esto es para el equilibrio, el paro solamente para el equilibrio, una, dos, la rodilla, al lado, al frente, no, al lado, sí, sí, listo, vamos, en tres, vamos, en tres, cuantas vamos a hacer, quince, dos series, quince, dos series, en tres, en dos, en una, se fue, y una, dos, tres, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, por el mismo lado, no hacemos cambio, por el mismo, en tres, en dos, en una, se fue, una, dos, tres, cuatro, cinco, dale, 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 seis, dale, siete, no, nada de eso, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, quince, para el rodillo de acá, listo, van conmigo o no, la están pasando bueno o no, en tres, ya vamos a tomar agua, después de este ejercicio tomamos agua, en tres, en dos, y en una, se fue, y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, puro abdomen, puro abdomen, pura cintura, vamos, último, para terminar, para terminar la primera parte, nos mandamos para silla, en tres, en dos, en una, se fue, y una, dos, tres, dale, 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 cuatro, dale, dale, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, van a tomar agua y tal, vamos a bajar un poquito con la música, un chorro más, uno, un chorro más, que vayan por una silla, una silla del comedor, una silla de la oficina, una silla del comedor, vayan por una silla, y respiren, y respiren, ¿sí o no?, les quédame en ese comentario, díganme, sí, profe, voy con usted, voy al ritmo con usted, listo, ahí me veo, ¿sí?, una silla, una del comedor, listo, una de la sala, yo tengo aquí una silla que es del sofá, hágale, la silla, pero que tenga espaldar, listo, ya tomaron agua, inhalen por la nariz, exhalen por la boca, no tomen tanta agua, porque me les da barzo, no tomen tanta agua, listo, mujeres, yo estoy botando la gota, la gota gorda, listo, me voy a sentar en toda la esquina, ahí me veo completo, ¿sí?, me voy a sentar en la silla, en el borde de la silla, manos aquí a los lados, envío la espalda un poquito hacia atrás, listo, necesitamos sentarnos en la esquina para que haya campo para enviar esto hacia atrás, y voy a enviar las rodillas al pecho, mírenme, una, dos, tres, oiga, si usted tiene el abdomen bajo arrugado, el abdomen bajo feo después de haber tenido hijos, las mamás, estos ejercicios, los que vienen ahora en esta silla, son buenísimos, listo, en tres, dale, ¿cuánto vamos a hacer, profe?, vamos a hacer quince, listo, quince, cuatro series, en tres, dale, en dos, y en una, se fue, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, si les empieza a doler acá, si les empieza a doler acá, es normal, si empiezas a sentir como una tensión acá, es normal, envíen las espaldas hacia atrás, como así puedan, envíen las rodillas al pecho, listo, vamos, vamos trabajando las dos en bajos, en tres, en tres, por la tercera serie, en dos, y en una, se fue, una, dos, tres, cuatro, vamos, vamos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, ay, profe, no más, vamos, solamente vamos a hacer tres ejercicios en la silla, pero tres ejercicios buenísimos, ¿sí o no?, y es la primera clase de la maracompil, es la primera clase, nos queda mañana y pasado mañana, en tres, en dos, en una, última, se fue, y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, dale, 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 trece, dale, aguántalo, catorce, aguántalo, quince, ¿sí o no?, respiren, lo que sigue, miren, ojo, la silla, aquí, ¿sí?, ahí, ahí, ahí me veo, ¿verdad?, completo, listo, vamos, siguiente ejercicio, ponemos acá, las manos, pueden levantar rodillas al pecho, vea, ojo, una, dos, tres, cuatro, cinco, listo, 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 claro o no, claro, van conmigo o no van conmigo, para el abdomen bajo, ya que estamos trabajando sumamente, y el abdomen bajo, maracompil, vamos, segunda, ah, mentira, no hemos recibido la primera, esa era la explicación, primer ejercicio, ¿por qué cuántas vamos a hacer?, vamos a hacer, ojo, veinte, listo, veinte, tres series de veinte, una, dos, tres, la silla, ahí encima la silla, la silla que tengas, en tres, desde casa sí puedes bajar de peso, sí puedes bajar de peso desde casa, en tres, en dos, y en una, se juega, y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, listo, procuren mantener la espalda lo más derecha que puedan, y mirar para frente, mirar para frente, vamos por la segunda, por la segunda, en tres, vamos chicas, que sí se puede, sí se puede, en tres, en dos, y en una, se juega, y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, rodillas a estrecho, ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Sí o no? Vamos, siguiente, son tres, tercera y última, tercera y última, en tres, en dos, y en una, se juega, y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, ¡Uh! ¿Sí o no? De nuevo la silla va para este lado, eso, ¿listo? Siguiente ejercicio, mírenme, ojo, bicicleta, una, dos, ¿listo? Vamos a hacer, vamos a hacer doce, tres series, doce, tres series nomás, siéntate en la silla de nuevo, en el borde de la silla, en el borde de la silla, ¿listo? En el borde de la silla, ¿listo? Y manda la espalda hacia atrás, un, dos, tres, cuatro, ¿listo? Hasta que yo cuente doce, tres series de doce, ¿listo, mujeres? ¿Sí o no, mujeres? ¿Van conmigo o no van conmigo? ¿Va a pasar esta prueba conmigo o no? Nos queda este ejercicio, y uno último que es cortico, y ya, va, en tres, en dos, y en una, una, solamente para el abdomen bajo, abdomen bajo, en tres, en dos, y en una va, y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, muy poquitas, vamos a hacer dieciséis, en tres, en dos, en una, se fue, y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, muy poquitas, vamos a hacer veinte, la tercera y última de veinte, de una, ¿listo? Abdomen bajo, enfóquese en que están trabajando el abdomen bajo, en tres, en dos, en una se fue, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, 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 diecinueve, veinte, ¿qué tal? ¿Preparadas para el último ejercicio? ¿Sí? ¿Llegaste hasta el final conmigo? ¿Pasaste la prueba o no? Vamos, si les da mareo, se sienten como ganas de vomitar, es normal, no pasa nada, ¿listo? Vamos a bajar un poquitico más a la música, ¿qué voy a hacer? Mira lo que vamos a hacer, subimos las piernas, están sentadas en la esquinita, y van a intentar de aguantar aquí, una, dos, ¿listo? Solamente equilibrio, solamente equilibrio, y si no puedes hacer equilibrio, pues ponen las manos aquí, y solamente te quedas con las piernas acá, ¿listo? Hasta que yo cuente diez, vamos a hacer dos de diez, de diez, listo, vamos, en tres, si no puedes, te quedas con las manos acá, y tres, en dos, y en una, me siento el borde, listo, espalda atrás, y aguanto, una, tira las piernas, dos, lo más que puedas, semiflexionadas, tres, aguanto, cuatro, cuatro, cinco, si puedes, si puedes, seis, vamos, siete, no puedes pegar la espalda, la espalda no la puedes pegar, vamos, siete, ocho, aguantalo, nueve, y diez, eso, que duela ahí el abdomen, ¿listo? Inhalen por la nariz, exhalen por la boca, inhalen por la nariz, exhalen por la boca, última serie para finalizar, si, aguantan conmigo o no, aguantan conmigo hasta aquí, vamos a, no la vamos a hacer de diez, nos vamos a poner un reto, ahí está, vamos a aguantar hasta quince, ¿listo, mujeres? Vamos, ¿no se puede recostar aquí? No, nada, la espalda solamente ahí un poquito y ya, ¿listo? En tres, en dos, y en una, arriba las piernas, arriba los brazos, una, dale, dos, abdomen, pura resistencia de abdomen, tres, dale, 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 cuatro, cinco, seis, vamos, vamos, siete, ocho, son quince, son quince, nueve, diez, no me importa, aguántalo, aguántalo, once, aguántalo, está doyendo, pero aguántalo, doce, está doyendo las piernas, pero aguántalo, trece, aguántalo, catorce, 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 y quince, muy bien, hemos terminado, van a tomar un solito de agua y vamos a hacer el estiramiento, lo más importante de toda la clase, ¿listo, mujeres? Lo más importante de toda la clase, ¿sí o no? Ten en corazoncito, denle corazoncito si les gustó la clase, vamos a hacer un estiramiento bien bueno, ¿listo? Las personas que quieren entrenar conmigo, ¿listo? Por un grupo privado, ahorita al final les digo, ¿qué tienen que hacer? Solamente las personas que quieran entrenar conmigo por un grupo privado va a tener clases, de estas clases ricas todos los días, vamos a estirar, mujeres, muy bien, excelente clase, eso, estiramos, tomen agüita, ahora sí que pueden tomar el agua que ustedes quieran, el agua que ustedes quieran, ¿listo? aquí, arriba los brazos, arriba los brazos, estíralos, 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 muy bien, brazos al frente, eso sí, muy bien, me voy para un lado, estiro los brazos, me voy para el otro lado, estiro los brazos, muy bien, pies derecho izquierdo adelante, ustedes con el izquierdo, yo con el derecho, bajamos, 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 muy bien, hago el cambio, bajamos, eso sí, muy bien, eso, separamos las piernas y vas a bajar hasta donde puedas con las piernas estiradas, si bajas hasta aquí y hasta ahí te duele, hasta ahí nomás, ¿listo? bajamos, dale, 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 eso, estos ejercicios que hoy fueron aptos para todo el mundo, para todo el mundo, ¿listo? todo el mundo, eso, subimos, eso aquí, ojo, equilibrio, aguanta el equilibrio, si tienes que agarrarte algo, agárrate de algo, eso, hacemos el cambio, subimos, muy bien, eso, listo, juntamos piecitos, juntamos piecitos y bajamos, bajamos, saca la cola y baja a tocar el piso, a tocarte la punta de los pies, a tocarte la punta de los pies, eso, listo, subimos, hombros, hazme círculos con hombros, ahora hazme círculos hacia adelante con hombros, muy bien, ahora la cabeza, círculos, hoy fue clase de abdomen y prepárese para la clase de mañana, círculos por el otro lado, son tres días de maratón, tú tienes que aguantar, si arrancaste conmigo no te rindas, eso, muy bien, inhalo por la nariz profundo, exhalo por la boca, inhalo por la nariz profundo y exhalo por la boca, inhalo por la nariz profundo y exhalo por la boca, muy bien, exhalo por la nariz profundo,